Bueno, espérame, espérame, me voy. Sí, te espero, pero no esperarás que me esperéis. No estoy contigo. ¿Estás debajo? Me parece que hay uno aquí, eh. Mira, me acabo de poner el asaltado, tío. Hijo de puta, tío. Antes me han pelado. Me han encontrado uno en la niebla, tío. Oh, me han pelado. La puta cabeza, joder.